Manta, 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 Manta Y a veces los botanagos, todita la cumbianera Y grita viejo borraño, y aquí en toda la maquianera Porque me lo amanea, no te sabes que quería Vamos a ver, no te hagas, no te hagas, en toda la tierra mía Recalco los teos, me tímis a beber, me tímis a beber Recalco los teos, me tímis a beber, me tímis a beber Manta, 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 Manta Manta, 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 Manta ¡Suscríbete al canal!